Música Haz la 5 A ver aquí todos, aquí Una, cinco 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 Eh, yo quiero ser un mechero Y... Tenemos todos Y yo le derroté mi cofre y me caigo al pasillo porque estoy tonto Oh! Manta de bloques Armadura de cerco con escrava de madera ¿En serio? Si Eh, ok, estamos muertos Tíralo al pasillo, es genial Vamos al centro todos No, espera Ahí estás Espérame Espérame, voy contigo Dejadme Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo Soy yo No, no Dejadme Mira Mira lo que tengo aquí La que es de que hay que hacer de que no hay que hacer pero no me mando yo estoy aquí en el portal yo también estoy aquí hay tal qué asco en fin vamos a dar cosas y no se vayan sin mv porque me siento tan por ejemplo espada de hierro manzanas de oro no y la cofre es verdad tengo dos manzanas doradas yo también me he perdido ahora no me tocó ni una santa es que tengo cuatro no 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 qué pasó estoy disparando no sé que es este es este es este es este es este te mataron ya la pide ya de ganar sus casas entonces me irá por qué sabes que yo no te disparé pues si tengo 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 poción siguen vivo los dos sí vamos a estar dentro caminando ella también está yo también yo tengo en el pp si ya había ya tengo sólo una y no me quiero gastar en esto yo tengo yo tengo cuatro de notas ahí van a medias ese más rápido que ustedes porque se más pro ya llegué a ver no te vayas pero todo el que me quedó que quiera no 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 pero dónde está javier que no 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 pp la ley 5 5 por ciento que hay como un ejemplo en el centro o pp estoy en el centro espero que deja que el equipo soy muy sacto es no sé yo parecía que la hija javier ese no es el centro pero no es la presidencia del centro pero no saben tratamientos de edad sí pero no es el centro hasta que yo me voy a centro ver como yo le hago el vaso la idea de que casi me dan ya me voy a ver que estoy en el centro la ley de la que se trata de la cara de la cara el otro tipo me confundí en este caso Me atrapalo Me voy a quedar todo esto El tipo se suicidó What? Estoy llegando a otra isla Ay no tengo Espera ahorita vengo Te llegas Bueno a ver ahí espérate Ok No 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 tu 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 Ay que gracioso A ver tu dime cuando me vaya a disparar Si A ver hasta ahí llego demonio no me pelu Ay no te pegue no 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 ay que estupido dios estamos al lado de él y no nos ha visto este tipo retrasado hola 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 de con la mano vamos me caí pum 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 ya se murió aún no aún no que no que aún no 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 dios ahí hay tres en tenia osea ahí un asasins creed un leoncito y y no se algo café tum 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 2 go 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 por ciento una idea de una etapa de equipo y tienen armadura los dos yo no tengo más votos y un casco no es que no voy a suicidar no no a uno a uno aquí hay que intentar 4 creo que es un equipo de 3 yo tengo un acuerdo y falló la primera toma van de no van a tirar si esto ya te he avisado ya te he avisado a ver y luego 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 dígete dígete listo 5 4 3 2 1 comienza tum 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 y hay alguien aquí bien equipado bien equipado pues me hace pedazos me hace pedazos molesta no se convierte en tan depuesado no voy a esperar no creo resisten mucho así que mírame si estoy haciendo un puente por ahí se cayó siguiente voy contigo y intento matar que va todo de acuerdo ¿quiénes? este si es ese no 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 si es ese ese si es tu pum soy tu un pro no no te digas si soy tu pro soy tu pro soy tu pro ay dios no huevazos no me voy a quedar aquí aquí mira si así lo veo ¿tienes un trauma con los huevos? ¿acaso? mira 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 solo sube mi cabeza verdad доп cristo top pro soy top pro notwend hacer nada es que mi nombre también no está bien es que sea vamos yo lo contoro es el de las estilas estipulado las valientes si yo si yo sigo no hay que ganar llego, no llego, no llego calma, calma ay no tengo un buen pico ahí hay otro y si voy a su isla se pico con el cactus si, ya lo veo si vas a su isla te mata, eso es humor no tienes nada de equipaje oh, oh, oh vas a ir a probar, vas a ir a probar venga venga voy a, voy a no, venga 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 a subir venga viene viene, no viene no, no viene, no, no está demasiado fuerte no, no no, no manzana, manzana te mata, te mata que, 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 donde está sigue izquierda ¿verdad? espera, tengo que ir al banco hay que escuchar música mientras no está i didn't see you i didn't see you Ya, ya, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ¿eh? Está bien, ¿qué sigue? ¡Gracias!